Solitaria camina la vikina, la gente se pone a morar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar Pantanela, preciosa y orgullosa, no me permite la quiera consolar Pasa, lo siento, su real majestad, no hace caminar los días sin vernos jamás Como dice, amiguita la vikina, la gente se pone a morar No conoce nada, la gente se pone a morar Pantanela, preciosa y orgullosa, no me permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que puse las noches llorando por él Señores, el aplauso fuerte para mi mariachi, agrazole, sí señor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!